Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos ahora el Ferrari F40 posee una nueva variante de Lego y por solamente 27 euros, algo así como 25 mil pesos chilenos, cualquiera te va a querer tener uno y bueno, luego de varios años la línea de F40 la línea de Lego Speed Champions, lanza su segundo modelo F40, una variante con un diseño muchísimo más logrado y proporcionado que será el objeto de deseo de cualquier tifosi como yo por ejemplo, o sea, yo también me considero un ferrarista y también de los fanáticos de los coches deportivos en general y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno La historia del Ferrari F40 con la juguetera multinacional danesa especialista en juguete de armar Lego es una sorprendente, es una sorprendentemente larga y diversa y bueno, algo en parte comprensible en un ícono como este de la historia de la marca Ferrari, bueno hasta el momento fueron tres los F40 que llegaron en algún momento a la juguetera multinacional danesa especialista en juguete de construcción y bueno, una primera unidad de gran tamaño que tenía mil ciento cincuenta y ocho piezas que era de la línea Lego Creator lanzado en el 2015 uno más pequeño y más asequible el F40 competiciones de la línea Lego Speed Champion que se lanzó en 2019 y desde el reciente mes de agosto un tercer F40 que también pertenece a la línea Lego Speed Champion y bueno pero ligeramente más grande y proporcionado gracias a los cambios que la juguetera danesa hizo en esta línea desde hace ya algunos años y bueno así se encuentra ahora la variante definitiva del F40 Lego que aparte al ser de la línea Speed Champions está al alcance de cualquiera y es que ya se puede hacer con uno por un precio tan solo 27 euros algo así como 25 mil pesos chilenos y bueno un auténtico regalazo que más de 400 personas ya compraron por Amazon en la reciente semana donde presume de una valoración media de 4,4 estrellas y bueno y con esto me despido, adiós, camifuera, chao